Sé que te gusta el reggaeton con chicas cubanas Con Jame María Luna, el chino del presidente Como decía el moja, que te lo avisa, te lo avisa Ay, abasteo el mamá Sé que te gusta el reggaeton con chicas cubanas ¡Ay! Estamos usando Y lo que quieres, pues ya viene A un seguro Cuando se veía Resobrar la gana En este pasaporte Yo me iba a llamar a la gana Cuenta misa Saga tu pasaporte Suerte Y como nos califica Tu marcha va a pasar la gente Cuando se veía Resobrar la gana En este pasaporte Yo me iba a llamar a la gana Ay, ay, ay Se pegó Y para ir tocando tinta Y lo tinta con reggae Cuando se veía Resobrar la gana En este pasaporte Yo me iba a llamar a la gana Pa' que respire En este pasaporte Yo me iba a llamar a la gana Segundo vez En este pasaporte Yo me iba a llamar a la gana En este pasaporte Yo me iba a llamar a la gana En este pasaporte Eso es En este pasaporte Yo me iba a llamar a la gana Cuando se veía Resobrar la gana En este pasaporte Yo me iba a llamar ¡Suscríbete al canal!